Yo me llamo Mike ¿Ah? ¿En serio? ¡Yo también! ¡Hala! Pues él también se llama Mike ¡No! ¿De verdad? ¡Oh, qué fuerte! ¡Tres Mikes en la misma nave! Eh, pero... ¿Por qué llevas antifaz? ¿No serás un ladrón? Ah, ah, es porque soy super perro Mike ¡Shh! ¡Ah! ¿Un super perro? ¡Pero cómo mola! ¿Y qué poderes tienes? Tengo super hambre y también puedo lanzar... ¡Au! ¡Oh, o sea que puedes comer todo lo que quieras! Lo que me dé la gana, a cualquier hora ¡Oh, qué suerte! Ojalá yo tuviera super hambre Pero, si no sois extraños, ni sois ladrones, ¿entonces quiénes sois? Eh, somos... Somos los de reparaciones, ¿eh? Eh, sí, eso, reparaciones ¡Somos los reparadores! ¡Y no vamos a robar nada de nada! ¡Ah! Supongo que venís por el fallo del flujo reverberante de los impulsores ¡Exacto! ¡El flujo... reverberante de los impulsores! ¡Jeje! ¡Perfecto! ¿Traéis las herramientas? ¿Herramientas? ¡Por supuesto! ¡Ey! ¿Por qué te pega tu amigo? Es que es un exe... Nunca lo entenderías ¿Eh? ¿Un exe? ¿Cómo que un exe? ¡Karma acabó con todos los exes! ¡Eran sus peores enemigos! ¡Que no! ¡Que es broma! Me lo había creído Sí, ¿verdad? Mira, aquí están las herramientas ¡Oh! ¡Vaya! ¡Cuánto material! Sí, solo un idiota llevaría tanto peso encima si no fuera para arreglar cosas Pero vosotros no sois idiotas No, no lo somos Muy bien, será mejor que os deje trabajar Estaré en la sala de mando por si necesitáis algo ¡Perfecto! ¡Gracias!